hola amigos en esta ocasión haré un vídeo un poco rápido y es sobre este xiaomi que se conecta al wifi pero sin acceso a internet te voy a hacer un tutorial utilizando un código simplemente este código va a reemplazar el formateo de las redes son no vamos a formatear las redes de wifi para resolver este problema simplemente con un código estaremos solucionando ese problema esto es solamente para los xiaomi toda persona que tenga un xiaomi con este problema pues te le dejaré el código en la descripción para que lo usen y así lo van a tener que formatear su teléfono en caso de que sólo se conecte al wifi sin acceso a internet antes de empezar el tutorial yo te invito que si no este canal te invito a que te suscribas compartas el vídeo si era en ayuda en este canal yo todos los días estoy viendo vídeos sobre soluciones para todo tipo de celular un box y review así que yo espero que sea parte de este canal bueno como pueden ver aquí tengo un xiaomi este teléfono como lo voy a mostrar a continuación se conecta al wifi pero sin acceso a internet antes de poner el código quiero mostrarte que este teléfono tiene problemas en el wifi dice conectado pero sin internet para eso me voy a ir aquí al wifi aquí como pueden ver conectado sin internet ese es el problema bueno lo que van a hacer es que van a poner el código cierren toda la ventana primero bien ahora van a marcar este código para que cambie aquí se van a ir aquí al menú donde hacen llamada aquí van a poner bueno y le va a salir este menú esto es solamente para hacia ome ok aquí le van a dar wifi information aquí información de wifi aquí le van a dar donde dice wifi status muy bien y aquí en esta página le van a dar aquí arriba donde dice refresh status como pueden ver cambió todos los números eso hace que refresque la tarjeta de wifi en el xiaomi para que haga una conexión estable como pueden ver aquí donde dice network que significa redes dice conectado a esta red wifi este era un problemita que tenía para resolver este problema sin este código solamente se resuelve formateando las redes del wifi pero perderías toda la contraseña sin embargo con este código solamente poniéndolo y dándole aquí arriba hasta que no cambie este le sigue dando ya verá que todo se va a resolver y eso sería todo simplemente refresquen la tarjeta de wifi para que haga su conexión directa pero ahora si nos vamos a ajuste nos vamos a wifi como pueden ver ahora parece conectado aquí ya no dicen conectados en internet ahora dice tocar para compartir contraseña esto es ya porque está conectado con acceso a internet si le damos aquí arriba esto es para conectar otro celular de este simplemente se escanea ese código y no hay necesidad de poner la contraseña en el otro celular porque aquí ya básicamente a través de este celular podemos conectar otros celulares y así mi gente es un código bien importante quise compartirlo con ustedes yo espero que les sea de gran utilidad y vuelvo y repito si eres nuevo este canal te invito a que te suscribas compartas el vídeo es todo por hoy jendrikayo te manda un saludo hasta la próxima un saludo hasta la próxima Gracias.